Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal, El Sabor de Sabi. El día de hoy voy a preparar unas flautas de soya. Bueno, estas son las flautas de soya que compré en la tienda que está a un lado del restaurante de Gold Taco. Les voy a poner el video en qué lugar las compré. Les dejo el video por aquí arriba de la demostración de estos productos y el precio aproximado. Coman la soya con moderación porque hay algunas soyas que no son orgánicas. Por ejemplo, aquí estoy leyendo el empaque de estas flautas y no veo por ningún lado que diga que son orgánicas. Pero bueno, solamente hay que comerlas con moderación. Estos mismos productos son los que tienen en el restaurante que se llama Gold Taco. Pides flautas y te dan de estas flautas. Entonces, esa es la ventaja, que comes de esa misma tienda productos que son vegetarianos o son veganos. Un poquitito de aceite nada más. Una vez que estén frititas, pues las vamos a poner sobre un papel absorbente. Ahorita regreso. Bien, ya quedaron doradas mis flautas de soya. Las acompaño con lechuguita, con jitomatito también. También le voy a agregar un poquitito de tofu. Que va a ser las veces del queso. Y finalmente, lo que no puede faltar es la salsa. Salsita de la que ustedes tengan. Yo tengo esta de guacamole. Peca bastante. Bueno, ahora sí, a probar. Ay, Dios mío, se me hace agua en la boca. Buen provecho. Lo que tiene adentro, que es soya, se siente como si fuera carne. Que estuviera uno masticando carne. Qué maravilla. No puedo dejar de saborearlas. Y pues, mientras tanto, me despido para seguir comiendo. Para seguir, bueno, más bien es cena. Ya es cena, ya son diez y media. Pasan de las diez y media de la noche. Pero quería hacerles esta receta. Pero quería hacerles este video para que ustedes vieran qué tal me quedaron las flautas de soya. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Gracias por ver, por compartir este video. Hasta la próxima. Bye, bye.